Ideales Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Cumbia Cumbia No se siente desapercibida ¿Cómo puedo asimilar Para que pase desapercibida? Para que pase desapercibida Mi tristeza Cumbia Cumbia No se siente desapercibida Eseo Pantoso No se siente desapercibida No se siente desapercibida No se siente desapercibida Enque Enque No se siente desapercibida ¡Suscríbete al canal!